Siguiente es una gran noticia, fíjese que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo puso en marcha operativos de aseguramiento de motocicletas que no porten placas de circulación o que sean operadas por personas sin casco de seguridad o también que sean menores de edad. Esto como parte de las acciones para evitar accidentes con posibles consecuencias fatales como le hemos platicado en innumerables ocasiones. La Policía Municipal ha empezado a asegurar motocicletas que circulan sin placas y sus conductores no traen casco ni licencia, además que gran parte de los vehículos son manejados por menores de edad. Durante los primeros operativos registrados en dos colonias se han puesto a disposición de las autoridades 41 motocicletas, confirmó el Comisario de Seguridad y Protección Ciudadana Federico Fernández Montañez. Se va a reforzar el cumplimiento estricto de la reglamentación de tránsito. Esas motos, cuando tú no puedas acreditar la propiedad, que pasa mucho, por ejemplo, en San Nicolás de los Berros, te lo dije, en la colonia Asturias, los vecinos dicen, oye, aquí andan, son muchachitos de a veces 11 años, 12 años, sin casco, sin placas. Entonces, pues vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento para retirarlas de circulación. En el caso de los niños y adolescentes que conduzcan una moto, Federico Fernández advirtió que esa es una causal de retiro. No, es claro, y además no hay posibilidad de que un muchacho que tenga 11 o 12 años traga una licencia, simplemente. Se realizarán más operativos al interior de las colonias, así como los fines de semana en la Alameda Zaragoza, en la calle de Victoria, o en la Gran Plaza del Centro Metropolitano, donde suelen reunirse jóvenes motociclistas. Estuvimos en San Nicolás de los Berros, que está hacia el poniente, la semana pasada. Allí es una estrategia muy particular, donde hay menores en las calles, donde hay de estas motos que luego se queja la gente sin placas, muchachos sin casco. Allí es una problemática que estamos atendiendo. Con la edición de Isi Ramón, imágenes de Antonio Marínez, para Telezócalo Arturo Estadio.